¿Qué tal amigos? Este domingo celebramos como iglesia la solemnidad de la ascensión del Señor. Resumidamente es la celebración de un misterio que anunciamos nosotros cuando rezamos el creo sobre los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Es un momento más de este gran acontecimiento de lo que es su resurrección. Esta escena de la vida de Jesús recordemos nosotros que sólo está narrada en los hechos de los apóstoles y su significado es o la intención es poner de relieve la total exaltación y glorificación de Jesús que prolonga el triunfo de su resurrección. El evangelio de este día, este año está tomado del evangelista Marcos en el contexto de las apariciones de Jesús, de Jesús resucitado, específicamente en la aparición a los once. Comienza el texto con este envío misionero. Vayan y anuncian la buena noticia a toda la creación. Instituye Jesús con estas palabras la misión universal. Es la comunidad la que tiene ahora que hacer lo que hizo Jesús. Anunciar la buena noticia. Anunciar lo que Jesús anunció. Pero ahora el campo de acción se amplía. Es la creación entera que debe escuchar el mensaje de salvación, de salvación de Jesús. Para que el hombre pueda gozar de la acción salvífica son indispensables dos condiciones. Esto lo tomé de uno de los autores que sigo para preparar los videos. Primero, creer, esto es, acoger el mensaje acerca de Jesús, entregarse a Él y admitir su doctrina, su pensamiento. Dos, recibir el bautismo, aceptar el rito de e incorporación como discípulo del Señor. Quien lo crea se condenará. Es decir, cerrará él mismo las puertas de la salvación. El texto señala los prodigios que lo acompañarán. No ahondaré en esto por temas de tiempo. Después de señalar los prodigios, Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. El texto dice, el Señor Jesús. Su ascensión es presentada como una obra soberana del poder de Dios sobre la naturaleza humana. Esto de ser llevado al cielo se debe comprender desde la cosmovisión de la época. Es decir, se entendía el mundo, por decirlo en algún modo, en tres pisos, en tres planos. Arriba, el cielo, morada de Dios. En medio, la tierra, la tierra plana para los hombres. Y debajo, el reino de los muertos. Subir a los cielos no es una categoría espacial, no es en sentido literal, sino una teofanía bíblica. Que no es otra cosa que expresar que fue exaltado como Señor junto a la gloria del Padre. Es un modo de representar, por un lado, la falta de la presencia física y perceptible de Jesús en este mundo. Y por otro lado, su elevación sobre todo lo mundano, su nueva existencia gloriosa y su total señorío divino. Sentado a la derecha de los padres. Jesús sentado. Se le presenta aquí en la línea de los reyes que toman asiento para imponer su autoridad. De los magistrados que ocupan su sede para juzgar. O de los maestros que usan ese asiento, digamos, en su cátedra para enseñar a sus discípulos. Jesús está sentado, no acostado ni dormido. No deja la historia para abandonarla, sino para acompañarla, para ser su referente mediante siempre por ella. Por lo tanto, esto nos lleva a comprender y creer que en nuestra vida no estamos solos. Él sigue con nosotros. Este domingo la iglesia celebra a los catequistas, quienes también cumplen este mandato que Jesús dio a sus apóstoles. Los catequistas son aquellos laicos voluntarios, voluntarios, que colaboran con especial dedicación en el anuncio del misterio de Jesús. Para que niños, jóvenes y adultos logren conocer al Hijo de Dios hecho hombre, su vida y su mensaje de salvación. Para estos hombres y mujeres mi especial agradecimiento. Y les pido a todos ustedes que verán este video, que recemos por ellos, que celebran su vida y puedan cumplir lo que Dios les ha pedido y que han entregado con tanto, con tanto cariño. Que Dios Todopoderoso les bendiga. El que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, que tengan todos ustedes una bonita y bendecida semana. Con el cariño de siempre, Padre Godoy.